Sí, el tramo 1 ya se terminó, están haciendo el segundo tramo y el tercer tramo en la ruta 2, la empresa Luciano y Mochola. Bueno, si hablamos de estos tramos, tramo 1 y 2, estimativamente cuántas personas hoy todavía se sigue generando mano de obra allí. Y entre las dos obras debe haber alrededor de 90 compañeros trabajando. 90 personas que son de aquí de San Antonio porque los especializados también son de afuera, ¿cómo es esto? Sí, hay compañeros que se han especializado y manejan algunas máquinas importantes dentro de la obra, pero algunas máquinas que la maneja gente especializada que viene de afuera. ¿Qué tiempo todavía tiene de mano de obra para ese personal, Héctor? ¿Se lleva más o menos un tiempo de 6 meses más, 7 meses más de trabajo que antes de personal? Y calculo que unos 7 meses más ya estaría media concluida la obra, ya empezarían a dar de baja algunos compañeros dentro de la obra. Estamos hablando de ruta provincial número 2 y sabemos que la famosa red de gas que une la ruta 3 con la 23 buscando línea sur, ya hay una parte que se hizo, se sigue trabajando, hay personal todavía de la zona de San Antonio trabajando en esa red, o ya empezaron con personal también de la línea sur, como muchas veces suelen tomar las empresas. La parte que le correspondía desde acá a los compañeros de San Antonio hasta Balcheta se terminó ya, ahí quedaron todos desafectados los compañeros de San Antonio, no hay ninguno trabajando. Y después de Balcheta hasta Sierra Colorado se está trabajando, pero con gente de la zona, de Balcheta, Ramos, Sierra Colorado, claro, así que bueno, corresponde a los compañeros allá que también lo están pasando mal. Héctor, ¿y lo que dejó estas personas que se quedaron sin trabajo por la red de gas? ¿Un estimativo de cuántas personas fueron también? Y más o menos unas 30, 40 personas que quedaron sin trabajo. Locales, especializados que son soldadores y eso que están afuera, que bueno, la empresa capaz que lo ha contratado otra empresa allá y bueno, empezaron a trabajar en el otro sector. A los soldadores. A los soldadores. Bien, te traigo un poco para San Antonio, ¿no? Bueno, y te llevo a lo que es C32, todavía hay mano de obra ocupada, porque sé que hicieron un movimiento personal también que trajeron a las 102 viviendas que están aquí en el sector sur de donde estamos ubicados nosotros. ¿Cómo están también hoy por hoy? Y el C32 están los mismos compañeros que han estado desde que se inició y bueno, sí han sacado algunos compañeros para traerlos a las 102 viviendas para terminar, haciendo limpieza, reparando algunas cosas que por ahí se va deteriorando con el tiempo y haciendo algunos trabajos chiquitos que quedan pendientes. Así que bueno, más o menos alrededor de 12 compañeros ahí trabajando en las viviendas. Héctor, estamos hablando de 102 viviendas y set número 32. ¿Eso es la empresa Oriente la que tiene la construcción, tanto del set 32 como también de las 102 viviendas? Es decir, ¿ahí donde es el personal que está ocupado aquí en San Antonio? Sí, exacto. También tenemos la empresa Eco Sur que está haciendo las cloacas en las grutas. También ahí tenemos alrededor de 40 compañeros, así que también este año van a tener trabajo hasta fin de año. Así que bueno, tiempo de temporada, sabemos que se corta un poco. Si no es un lugar medio alejado a la zona de donde están los turistas, se puede trabajar. Porque el año pasado hubo inconveniente que tuvieron que prácticamente algunos días no trabajar porque bueno, por los ruidos molestos, la maquinaria y todo eso. Pero creo que este año se va a poder trabajar porque están medio alejados. Así que también en las grutas, la empresa Eco Sur, esta empresa es de Bahía Blanca que está generando mano de obra, ¿no? Sí, de Bahía Blanca es. Y bueno, ahí también tenemos, calculo, unos seis meses más de trabajo. Bueno, me imagino que las miradas puestas a lo que es la construcción del Hospital de las Rutas, ¿qué información maneja también la UCA? La gente se hablaba allá del mes de noviembre de empezar nuevamente o retomar la actividad. ¿Qué información tienen ustedes? ¿Qué se ha dicho? Sí, ya me llamaron. Supuestamente quizás arrancaban el mes que viene, pero bueno, estamos esperando a que sea así. Porque tanto han prometido el hospital, que no lo han hecho hasta ahora. Pero se firmó un convenio del Ministerio de Trabajo que los compañeros que se quedaron desocupados en su momento en el hospital fueron repartidos en distintas empresas para mantener el trabajo por cuatro meses. Así que una vez que se inicie la obra, vuelven los mismos compañeros a trabajar a la obra esa. Héctor, si hablamos de hoy por hoy San Antonio, ¿cómo está la situación? Hay muchas manos de obra desocupadas del obrero que está afiliado a la UOCRA durante este tiempo, después de lo que me contaste, en el tramo uno que ya termina, el red de gas que se hizo, San Antonio Baccheta también, que ya quedaron afuera. ¿Cuántas personas hoy por hoy todavía buscan un lugar de trabajo? Es muchísima la gente, es muchísima la gente de San Antonio, de las grutas, gente de afuera que viene, de pasada, pasan a anotarse, es muchísima la gente. La verdad que es preocupante, ¿no? Y lo que se viene, porque ahora, más allá que si hay un presidente nuevo, el que sea ganador, va a ser una situación complicada, y más que nada para el sector de la construcción, porque no hay nada. Estamos hablando de estas obras, 32 viviendas decíamos, no, perdón, C32, hablamos del asiento 2 que andan ahí dando vueltas, que eso uno no sabe cuándo se va a terminar, ¿qué se está haciendo ahí en el asiento 2 viviendas? Están limpiando, falta grifería, faltan varias cosas ahí adentro todavía, que no, la verdad que... ¿Y cuántas personas más o menos todavía siguen trabajando en ese asiento 2? Sí, 12 compañeros más o menos, hay 10, 12 compañeros, pero sí, no sé lo que está pasando, pero tendrían que entregarla definitivamente a la gente que lo precisa a las casas, porque ya la obra prácticamente está... ¿Terminada? Sí, no sé, no falta nada. Detalles y cosas, así que la verdad que no sé qué es lo que pasa. Bueno, entre C32, bueno, la 102 que tiene dos empleados, me decía que están trabajando, más el tramo 2 y 3, esas son las obras que hay para cerrar el año, ya estamos en un mes de... sí, estamos cerrando ya octubre, y no hay otras novedades, entonces... Y no, obra futuro no tenemos ninguna, porque viviendas no se hacen, hemos presentado un plan para 10 viviendas al IPPB, que se determinaba casa propia y no... se presentó toda la documentación y nunca nos dieron respuesta, así que tampoco, por lo menos eso también iba a generar un poco de trabajo para los compañeros y la vivienda propia, ¿no?, para ellos, porque los terrenos están. Así que, bueno, los compañeros decidieron hacer de a poco, están peleándola para hacer, pero bueno, lo están haciendo ellos de a poquito. Así que las miradas puestas están, lo que puede acontecer normalmente con el Hospital de las Lutas y generando mano de obra también allí, sería para allá de fin de noviembre, por ahí. Sí, la mirada está puesta en eso, pero tampoco soluciona nada, porque los compañeros que estuvieron dentro del hospital son los que vuelven a... porque eso está sentado en un acta, así que la verdad que soluciona mínimo, nada. Así que, ¿es un cierre, diríamos, de año bastante complicado para el sector entonces, cómo va? Sí, un cierre de año bastante complicado y creo que el año que viene va a estar... Ah, recta complicado. Y va a estar complicado también, así que esperemos que haya una solución pronta, sabemos que no lo va a haber. Así que, bueno, vamos a ser pacientes y vamos a esperar para que los compañeros vuelvan a tener su trabajo y trabajen dignamente como lo han hecho hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!